La Guardia Civil desarticula un grupo criminal especializado en robos en edificios públicos, colegios y farmacias. Se han esclarecido más de 150 robos con fuerza en 13 provincias, entre ellas Albacete Cuenca y Ciudad Real. Tenían principalmente dos rutas establecidas para cometer los delitos, una por provincias del interior y otra por el Mediterráneo. En la operación zigzag han sido detenidas ocho personas y dos son investigadas. La Policía Local de Albacete participa en la campaña especial de vigilancia y control de furgonetas de la Dirección General de Tráfico. Arranca hoy y se prolonga hasta el día 31. Se controlará la velocidad, condiciones técnicas del vehículo, conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, la seguridad de la carga transportada, documentación y el uso del cinturón de seguridad. Los candidatos al Congreso y Senado por Albacete de Vox, Rafael Lomana y Ana Muñoz, visitan la Feria de Tradiciones de Yeste, una visita en la que también vieron de primera mano la gran disminución del nivel del agua del embalse de la Fuensanta y la situación en la que se encuentra la Sierra de Yeste desde el incendio del pasado año 2017. 1.855 opositores realizaron los procesos selectivos de la oferta pública de empleo este domingo para auxiliar técnico educativo y auxiliar de enfermería en Albacete. Las pruebas para auxiliar de enfermería contaron con un total de 1.186 aspirantes, 31 de ellos de promoción interna. Para auxiliar técnico educativo, en las que se convocaron un total de 227 plazas en la comunidad autónoma, se presentaron 669 opositores. Buenas noticias en la evolución de Mariano de la Viña. El banderillero de Enrique Ponce, que sufrió una terrible cornada el 13 de octubre en Zaragoza, avanza en su recuperación y ya camina por los pasillos del Hospital Quirón de esta ciudad aragonesa.